Pues yo soy Adrián González, estudio empresariales aquí en la Universidad de Sevilla y bueno, pues yo soy cristiano de hace seis años y hace uno que vengo por aquí por un centro de la obra y bueno, pues yo aquí he aprendido infinidad de cosas sobre todo a poner mucha delicadeza y mucho amor en todo lo que hago en las cosas más ordinarias de la vida en tanto cuando estoy con mis padres, cuando estoy con mis amigos, cuando salgo por ahí cuando estoy en la calle, cuando estoy estudiando poner mucho empeño en hacer las cosas bien, en trabajar y en hacer las cosas agradables a Dios yo creo que lo fundamental es conocer al Señor, conocer a Jesús porque al fin y al cabo la vida de fe es eso, es tratar al Señor con delicadeza y con amor y tratarlo de tú a tú, saber que él está ahí, es un compañero, aparte de padre y también es amigo, es un amigo que está continuamente a tu lado